Con fuegos artificiales, cañonazos de confeti y un llamado a la unidad partidista, la Convención Nacional de los Demócratas bajó el telón, despidiendo así a una fórmula establecida y convencida de la victoria. Desde Wilmington, Delaware, Joe Biden aceptó su nominación como contrincante de Donald Trump en los comicios del próximo 3 de noviembre. Winning for those communities who have known the injustice of a knee on the neck, for all the young people who have known only America being rising in equity and shrinking opportunity, they deserve the experience of America's promise. 77 años, una carrera de más de cuatro décadas y tres intentos por llegar a la Casa Blanca, Biden hace historia, flanqueado de la senadora Kamala Harris, quien también salió al cierre de esta velada con su esposo, a saludar y dar gracias a los presentes y a los que la siguen en línea. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. Pero también hubo otros oradores, el ex-candidato presidencial y senador por Nueva Jersey, Cory Booker. Joe Biden and Kamala Harris know the dignity of all working Americans. They know the urgency and the demand of our dream. But working people are under attack. El ex-alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, abiertamente homosexual, defendió que Estados Unidos es un país único donde todos tienen un lugar al que pertenecer. Joe Biden is right. This is a contest for the soul of the nation. And to me, that contest is not between good Americans and evil Americans. It's the struggle to call out what is good in every American. El magnate y también ex-candidato presidencial, Michael Bloomberg, fue el último orador antes de que Biden subiera al escenario en Wilmington, Delaware, para aceptar su nominación. And the two people running for president couldn't be more different. One believes in facts, one does not. One listens to experts, the other thinks he knows everything. One looks forward and sees strength in America's diversity. The other looks backwards and sees immigrants as enemies and white supremacists as allies. Este jueves, el presidente Trump atacó duramente a su contrincante. En un evento de campaña en el Marriott Building Products, en Pennsylvania, Trump dijo que Biden ha abandonado a quienes viven en su ciudad natal de Scranton y llamó al candidato títere de la izquierda radical que busca destruir el estilo de vida estadounidense. Charlotte Carolina del Norte acoge a partir del lunes la convención republicana que debe nominar oficialmente a Trump como candidato de ese partido para los comicios de noviembre. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.